Por espacio de 15 días va a estar esta exposición aquí en el Museo de la Ciudad sobre la charrería, sobre estos vestidos típicos mexicanos que se utilizan en diferentes actividades, así como también del vestido de las adelitas. Ustedes pueden visitar esta exposición en donde se encuentran las vestimentas de diferentes estados de la República. En Durango se tienen tres vestidos típicos. Esto es en el marco del Festival de la Charrería Mexicana, de la Escuela de la Música Mexicana. Tenemos tres exposiciones, pudiéramos decir. Esta exposición de trajes típicos regionales, la exposición de la mujer de a caballo y cuando me visto de charro, están aquí con motivo del Festival Nacional del Mariachi, su charrería y danza. Entonces, nosotros estamos colaborando, apoyando a la Escuela de la Música Mexicana, que recientemente clausuró este festival. Y estas exposiciones están para que el público las aprecie durante 15 días. ¿Cuántos vestidos se ponen? Aquí tenemos más de 32 vestidos, cada uno representando a uno de los estados de la República. En el caso del estado de Durango tenemos tres, porque es un estado, al igual que otros, pero muy rico en cuanto al patrimonio artístico. Tenemos obviamente el traje de faena y las monturas, el que usa el hombre, y la albarda que usa la mujer. Tenemos un vestido de china poblana que tiene 100 años de antigüedad. Tenemos una albarda que también tiene muchos años y que se usaba sobre todo en la época colonial. ¿Cuánto tiempo va a durar esta exposición? Esta exposición, al igual que las otras, 15 días. Y los valores de la charrería, el valor que se le da a la familia, al respeto, a la tradición, pues esos son valores que se tratan también de recuperar. Y que estas familias que tienen esta tradición, pues con estas exposiciones nos ayudan a difundirlas. Esta colección de escaramuzas charras, pues contiene ese tipo de salas en donde, pues embellecen más lo que es el Museo de la Ciudad 450, en donde además del alacranario y el espacio de las aves, pues ya se tiene una opción más para que las familias de Durango puedan venir a apreciar todos esos tipos de tradiciones mexicanas y no olvidar lo que es México. Para Grupo Garza Limón, en imágenes y producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco, reportero.